No mostréis temor ante vuestros enemigos. ¡Alzaos como caballeros! ¡Alzaos como caballeros! ¿Qué será de nosotros? El mundo lo decidirá. Siempre lo decide. ¿Qué te dijo tu padre de tus obligaciones? Que sería un buen caballero. Y tus trailers. Visita mi canal. ¿Sabes qué te aguarda en Jerusalén? Un mundo nuevo. Jamás se ha podido ver nada igual. Allí no eres como naciste, sino como te dicta tu interior. Un reino de conciencia. De paz en vez de guerra. De amor en vez de odio. Eso es lo que te aguarda al final de la cruzada. Y tus trailers. Visita mi canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!